Bueno, ahora sí, ahora estoy con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Como les estábamos diciendo, un huracán categoría 5 se ha formado en África. No sé si me pueden escuchar bien, ustedes me lo pueden decir. Pero las autoridades han dicho que en Mozambique están emitiendo alertas, en Mozambique están emitiendo alertas por este huracán que se acaba de formar allí. Sí, lo que estamos hablando es de un ciclón bastante peligroso, según se reporta en este momento, en el área de Mozambique. Para que ustedes sepan, Mozambique queda al este de África, queda al otro lado, por lo que ese huracán no representa un peligro para nosotros. Es un huracán que simplemente le estamos dando seguimiento. Ok, ahora me escuchan. Gracias, Mara Ferrer. Gracias, Vicky López Enrique. Gracias por el comentario. Gracias, Jorge Rafael. Un abrazo. Bueno, pues nada, lo que les estamos diciendo es que es sorprendente porque las alarmas se han activado, los breaking news en este momento se han activado y ya se está notificando que en Mozambique se suspendieron los vuelos, se han cerrado las escuelas por el ciclón Kenneth. Interesante es que mientras esto está pasando en Mozambique, en Texas hay alertas de tornados, han ocurrido unos cuantos tornados. Ustedes saben también que la semana pasada ocurrió un tornado también en áreas del centro sur del Estados Unidos y Alabama, New Orleans, se sintieron todas, estuvo toda esta advertencia. Mozambique suspendió las clases, suspendió todos los vuelos y este ciclón, por lo que se está notificando y lo que está diciendo el AccuWeather y todos los reportes, es un huracán categoría 5. Kenneth, Kenneth es el nombre, Kenneth puede ser el primer ciclón con equivalente huracán de fuerza categoría 5 que pueda marcar un récord en este momento. El 20 de marzo, allí azotó otro huracán que dio bastante fuerte en aquella área y este huracán pues marcó con 200 muertos. Eso es lo que estamos pendientes. Le pedimos a todos ustedes, por favor, si son tan amables, compartan este video con todas las personas en su muro, con todas las personas que ustedes tienen para que entonces tengan esta información. Esta información, aunque está bastante, aquí es bastante lejos, está ocurriendo en aquel lugar, sí nos dice a nosotros que tenemos que estar preparados para todo lo que pueda atraer. Miren esta imagen, voy a tratar de mostrársela aquí. Este es el huracán, bastante grande, lo acerco. O sea, es un huracán grandísimo. El último, que no fue un huracán categoría 5, trajo alrededor de 200 muertos. O sea, este huracán puede ser un huracán demasiado peligroso. Estoy viendo por acá en otro de nuestros reportes que hay atrasos en los aeropuertos en Texas por los tornados que también se han estado dando. Nada. Algunos dicen que el mundo se está acabando, que el mundo está pasando por una situación distinta. Vamos a ver con eso y pues vamos a seguir nosotros pendientes. África, como lo hemos dicho, reporta que se han cerrado las escuelas, se han cerrado los trabajos durante el día de hoy y que se le pide a todo el mundo que vaya a lugares de protección. Eso es lo que se está pidiendo en este momento. Así que todo el mundo es pendiente con estas tormentas que se están declarando. Sobre la costa del Golfo, sobre la costa del Golfo también pueden haber otras situaciones. Me despido de ustedes. Vamos a ir en Ritmo 99, búsquenos en TuneIn, escriba Ritmo 99. Allí nos consigue en TuneIn y puede estar con nosotros en lo que estamos transmitiendo en el programa. Estamos dando esta y otras noticias a esta hora. Por favor, comparte el video, dale share para que más y más personas vengan o vean esta información. Esto es Noticias Generación News, Noticias Orlando, Noticias Charlotte, Noticias Atlanta, Noticias Miami, Noticias Columbia. Gracias por estar con nosotros.